Vestir el hanfu, el traje tradicional chino, se ha convertido en una tendencia entre las jóvenes del país, quienes aprovechan los periodos festivos para visitar lugares icónicos y sacarse fotos. Una de nuestras reporteras se dejó cautivar por la elegancia única de estas prendas que 3.000 años atrás distinguían a las mujeres más coquetas de la antigua China. Hola a todos. Con motivo de las celebraciones del Festival Qin Min, los chinos tienen la antigua tradición de Ta Qin, que literalmente significa pisar el césped o pisar la primavera. Por eso hoy he aprovechado la ocasión para venir de excursión al Palacio de Verano de Beijing, uno de los lugares más emblemáticos de la capital china. ¿Me acompañan? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Es un santo de la canalla? Sí, es un santo de la canalla. Es un santo de la canalla. Y ahora es muy raro, entonces con mis amigos se han ido a la tajun a la. Ay, me parece muy lindo. Gracias. ¿Cómo se puede disfrutar la canalla? De acuerdo. Vamos a ir a la. ¿Ok? Ahora ya sé qué se siente al vestir el hanfu, el traje tradicional chino. Espero que si ustedes tienen la oportunidad de viajar a China puedan vivir un día único como el que yo he experimentado hoy. Gracias por ver el video.